Música 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 Ahí están con las noticias Todas las notas solteras que están en las becas Ya están en el plano Ya estamos hablando La de Rallado, USA Bienvenidos Saca las pecantes Basta para las tiendas, Zoriano José Morris José Morris Sabroso, sabroso Ahí está para Marta De parte del sonido La rumba Ahí está ¿Dónde está? Así es como dice Así es como dice Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Bienvenidos Hoy con el partido que da las teclas El más sabroso Como dice Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta Para subirlo a las teclas Aquí el disco de Sabroso, sabroso Bienvenidos Esa caja bacana La caja bacana Zona que suena Zona que suena A esta parazón La chica de negro Hecha de molis No se van a No se van a quedar A ayudarnos a cargar Agoniza 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 Se van, jóvenes Han asumido Gaviota Super gaviota Ay Como dice Como dice Agoniza y se va Claro que sí, jóvenes Ya nos vamos Gracias Gracias a todos ustedes La verdad que hoy en esta noche Te ha basado Gracias, gracias Fuera la iluminación Fuera pantallas Nos vamos Gracias a todos ustedes Ya, ya Ya las dije Ya, ya Esperate, todavía hay que cargar Por amor, por amor Andemos, vampiro Andemos Ay, 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 ay